Quiero que vean el video de la Presidenta, pues hablando casi casi de un golpe de Estado y hablando de las pocas atribuciones que tiene el Poder Judicial para esto, pero a ver, vamos a ver el video y comentamos. Nuevamente vemos cómo este tema del Poder Judicial, de la Reforma Judicial, molesta mucho al Poder Ejecutivo, ya lo que se ha visto es que es una lucha de poderes y es un intento precisamente por controlar todos los otros dos poderes, ya tienen la Cámara de Diputados y ahora tendrían que tener el Poder Judicial para desembocar en lo que ya mucho se ha hablado, que es un gobierno en donde dependen de una sola persona. Pues desafortunadamente la Presidenta vuelve a remeter contra el Poder Judicial. Como ustedes saben, el día de ayer los ministros, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia, decidieron que sí le pueden dar entrada a la discusión sobre si es o no inconstitucional pues la reforma o la recién reforma al Poder Judicial. Esto es bien importante. Antes de que lo platiquemos, quiero que vean el video de la Presidenta pues hablando casi casi de un golpe de Estado y hablando de las pocas atribuciones que tiene el Poder Judicial para esto, pero a ver, vamos a ver el video y comentamos. Porque defienden privilegios, para empezar, los suyos, los de los cuatrocientos mil pesos al mes que ganan. Ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. Entonces, ¿qué pretendan ellos? Yo pienso que en primera provocarnos para que les demos argumentos de decir ¡Ay, miren qué autoritarios son! No vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado. Porque la verdad, pues qué sustento tiene. Bueno, desgraciadamente la Presidenta, pues muy al estilo de su antecesor, ya está tratando de, pues primero burlarse de las decisiones del Poder Judicial y luego de tomarlo como si fuera un capricho de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Antes de iniciar esta explicación, también diré y citaremos por lo que dijo y esta ministra poco afortunada que muchas veces, pues ya hemos visto que no sabe mucho de lo que se dedica, pues vamos a ver a Lenia Batres que también habla de un posible golpe de Estado. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de poder judicial en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de este que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias. Por ello, resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder, soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la República. Pues a ver, esto es importante porque nuevamente vemos a los diferentes actores de Morena, a una ministra de la Suprema Corte de Justicia que lo único que ha hecho es cumplir los decidios, los mandatos, primero del anterior presidente y ahora queriendo quedar bien con la nueva presidenta y una vez más a la presidenta pues queriendo distorsionar y malinterpretar y malinformar a la población, a la gente sobre este tema. A ver, es cierto. Primero, es cierto que el artículo 39 de la Constitución habla de que en cualquier momento el pueblo puede modificar su forma de gobierno. Esto es cierto, está escrito en la Constitución. Sin embargo, también es cierto que existen ciertas cláusulas, no son cláusulas, son artículos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos llamados artículos pétreos. ¿Qué quiere decir y qué es un artículo pétreo? Un artículo pétreo es, dentro de la Constitución, hay artículos, vamos a llamarles, que son básicos, que son la base del sistema de gobierno. Por ejemplo, nuestra Constitución habla de una división de poderes, de esta división de poderes. La Constitución habla, por ejemplo, de que todo mexicano es libre por el simple hecho de ser mexicano. Es decir, existen estas cláusulas llamadas jurídicamente pétreas o las podemos definir como cláusulas madre que no pueden ser cambiadas así nada más porque sí, porque cambiarían la naturaleza de la Constitución. Para llevar a cabo modificaciones de este tipo de cláusulas es necesario que se instaure un Congreso Constituyente, no nada más el tema de los diputados. Y ese es precisamente uno de los grandes temas que están en discusión y que han llevado incluso a algunos legisladores a presentar controversias constitucionales. Otros lo estarán haciendo el lunes de la próxima semana como por ejemplo Rubén Moreira que están invocando este tipo de cláusulas y la violación de este tipo de cláusulas porque prácticamente lo que está haciendo la reforma judicial además de como se ha mostrado es diseñando un proceso y estableciendo un proceso inmanejable para la elección de ministros, de jueces, de magistrados está estableciendo y está tocando y modificando estas cláusulas llamadas pétreas. Entonces la presidenta hoy hace un recuento prácticamente donde lo que nos quiere decir es que ella tuvo 35 millones de votos tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y pueden hacer lo que quieran. Yo nada más le recuerdo a la presidenta que primero pues hay una sobre representación en la Cámara de Diputados que además fue muy discutida que además fue pues muy evidente y que sin esta sobre representación no tendrían el número de legisladores suficientes como para poder modificar la Constitución. Le recordaría también que en el Senado esta mayoría artificial la obtuvieron pues gracias de haber negociado pues yo les diría el pasado delincuencial y el perdón de muchos pues yo te diría violaciones a la ley de cierto senador que ya todo mundo lo conocemos y que esto fue lo que les permitió pues supuestamente tener esta mayoría. Entonces este discurso de que el pueblo nos dio el poder o de que lo que quiere el pueblo es una reforma judicial pues primero estaría muy entredicho y bueno vamos a decir como dicen los abogados suponiendo sin conceder que quisiera una reforma judicial nadie dijo que era esa reforma judicial. Luego entonces me parece que vuelven a distorsionar la información muy muy al estilo del presidente anterior jugar con esta información engañar mucho a los electores y asumir postulados que no son de ellos. Sí me parece que es una buena noticia por parte de la Suprema Corte de Justicia donde diga que sí se le puede dar entrada a esta discusión me parece muy claro que lo que se está cuestionando es precisamente esta posibilidad o no posibilidad de modificar estos artículos llamados petreos o artículos madre en donde no solamente es modificar la constitución sino es modificar los cimientos más básicos de un país. Así como el constituyente en su momento quiso expresar las formas y las raíces los cimientos de este país bueno pues habría que en todo caso hacer un nuevo constituyente y ese es a lo que se refiere el artículo 39 constitucional en donde dice que el pueblo puede cambiar en todo momento su forma de gobierno. Sí, ¿y cómo la puede cambiar? Nombrando, llevando a nombrar a que el Congreso elija a un constituyente que en todo caso sería el encargado de redactar de modificar una nueva constitución ni siquiera los legisladores actuales tendrían que nombrarse un constituyente. Entonces nuevamente vemos cómo este tema del poder judicial de la reforma judicial molesta mucho al poder ejecutivo ya lo que se ha visto es que es una lucha de poderes y es pues un intento precisamente por controlar todos o los otros dos poderes ya tienen la Cámara de Diputados y ahora tendrían que tener el poder judicial pues para desembocar en lo que ya mucho se ha hablado que es pues un gobierno en donde dependen de una sola persona. Es más allá que sea una dictadura o no es la concentración del poder en una sola persona que como nosotros podemos revisar cualquier tipo de ordenamiento pues en efecto el espíritu de la ley en todo momento es mantener esta división de poderes mantener este balance en las decisiones y que precisamente es lo que ha sido discutido pues prácticamente desde que se conocieron los resultados de la elección en sobre todo en el poder legislativo. Entonces pues nuevamente vemos que hay otro ataque al poder judicial en donde se habla incluso hasta que se quiere dar un golpe de estado me parece que el golpe de estado lo dio el poder ejecutivo desde hace mucho tiempo y lo que ha pasado es que el mismo poder judicial ha buscado cómo evitar que este golpe de estado se concrete. Y bueno. ¡Gracias!